Bueno Claudio, un año bastante especial para el Campeonato de la Liga Local, bastantes complicaciones principalmente con el tiempo, ¿no? Sí, un año sumamente complicado para lo que teníamos estipulado, para los pensamientos que teníamos a principios de temporada. Lamentablemente las inclemencias del tiempo nos están jugando en contra, quizás un poquito más que a otras ligas, que a otros campeonatos que hay en la zona, por una cuestión de que hemos hecho un nuevo trabajo a principios de año en el estadio, que necesitaba, y bueno, hay lugares que están demasiado blandos, más toda la lluvia que hemos tenido en estos últimos tiempos, se hace casi imposible jugar. Se sorprendieron varias fechas, recién hablábamos y son cerca de ocho, ¿no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que hemos tenido a veces oportunidad de jugar, y justito con el tema del Mundial eran participaciones de Argentina, entonces ya estaba hablado a principios de temporada que cuando jugara Argentina obviamente no iba a haber jornada en la Liga. Y después las otras, muy muy complicadas, en sectores que ya algunos son parte de la historia de la cancha y hay otros nuevos que se han generado tras el uso de la misma. Tenemos un sector, digamos, del lado opuesto a la cantina contra el vestuario, ese cuadrante es el más complicado de todos, que es histórico, pero ahora está con un agua permanente. Y después frente a los dos bancos de suplentes y el arco también opuesto a la cantina, es complicado. ¿Se puede solucionar al corto plazo o hay que esperar hasta que el tiempo mejore? No, en realidad no estamos pudiendo hacer casi nada de mantenimiento por el estado de la cancha misma. Ahora hemos llevado siete metros de arena que están atrás de los arcos, porque nos ha pedido Leo Sala, que es el que está a cargo del mantenimiento del campo de juego, y el que está haciendo los trabajos, pero con el estado de la cancha no ha podido entrar. Así que, bueno, yo calculo que para la primavera esperaremos jugar, ¿no es cierto? Esperemos que no llueva más, eso sobre todo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo, primero, que los jugadores disfruten del juego. No podemos meter una cancha donde directamente es un chiquero. Y después tenemos que pensar a futuro que tampoco podemos romperla, porque no tenemos, económicamente no tenemos sustento como para poder repararla. ¿Están pensando trabajo quizá ya en el verano o a largo plazo para que esto se solucione? Sí, sí, la idea dentro de las posibilidades, porque nosotros disponemos de poco dinero, porque los clubes tienen una cuota que ahora estos dos últimos meses no hemos cobrado por una cuestión lógica de no tener participación, y todos los delegados normalmente son los que bancan la cuota, no hemos cobrado. Hemos hecho el trabajo que hemos solventado con eso, o sea, la caja no es tanto tampoco. Pero hay un trabajo pendiente que creemos que son los desagües, que son fundamentales, pero lo tenemos que hacer en otra época, ¿no es cierto? Gracias.